Demacia no fue construida sobre un sueño. Demacia fue construida sobre una mentira. Todos esos nobles ideales y las promesas de un futuro mejor nunca fueron para los nuestros. Nos despojaron de nuestra libertad, de nuestra dignidad, de nuestras vidas. Yo digo, ¡basta! Magos de Demacia, ha llegado el día. ¡Es hora de defendernos!